El refortalecimiento de Mildred Ávila, que queda cargada de la mesa directiva, y este, que yo no sé, independientemente de lo que jurídicamente tiene más peso, tengo entendido que tiene más peso la Cuocopo, no lo sé. Más pesos. Y más pesos, pero el hecho de que entre Mildred a presidir esta mesa directiva, creo que tiene un simbolismo político, ¿no? Es un reconocimiento a su trayectoria, o sea, ya tiene tablas. Hay muchos. Pudo dar la salida del gobernador, la entrada del... O sea, tiene toda la experiencia del mundo para hacer eso. Entonces, es lógico que tienen que poner a alguien que pueda controlar ese tema, porque parece sencillo, pero la salida de un gobernador que generalmente mandaba su informe, este último lo llevó, se lo recibió ella. Creo que las tablas de ella también son tablas muy grandes y le va a dar la tesitura para la entrada. Entonces, es una mujer con la experiencia suficiente para hacer esas jugadas, donde el Congreso no pierda su dignidad, donde da su apapacho político, no pierden su lugar. Yo creo que esa es la razón de que sea ella. Y no será también una lectura como para decir, el Congreso va a representar la institucionalidad que tenía reconocidamente antes, sin lo burdo que se convirtió, y que va a hacer nuevamente, digo, usted ya fue legislador, pero lo pusieron en el cuarto frío. La cámara, casi la cámara de gases. No, burdo no lo da el Congreso, lo dan sus integrantes. Ah, no, pero yo me estoy hablando, yo estoy hablando de los integrantes. Yo estoy hablando de los integrantes, o sea, el Congreso de pronto se prostituyó, se convirtió en un Congreso de diputados burdos, que no les importaba ni siquiera el señalamiento público para sus acciones tan descaradas y soeces, tan muy evidentes, y se guardaron, hicieron a un lado todas las formas. Bueno, o sea... Yo creo que se va a recuperar eso, ¿no? Las formas se van a recuperar porque son necesarias. Pero se habían perdido.